Hoy es un día especial, porque Juan y está cumpliendo años, y todos lo vamos a celebrar, porque Juan y te queremos. Cumples un año más, un año que ha pasado, y en el siguiente que vendrá, le deseamos mucha felicidad, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Juan y deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Juan y deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Juan y deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, a Juan y deseamos feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así.